Tres años después de que les dije que en algún punto habría otro Community Day de Charizard, hemos confirmado otro Community Day de Charizard. A ver, para quien no sepa, en 2018 sucedió el primer Community Day de Charmander en creo que mayo si no me equivoco. De hecho, dato curioso, la primera esquiza de los pines que estuve regalando en algún punto fue Charizard. Eso fue en 2018. Posteriormente en 2020, en octubre, fue el Community Day número 2 de Charmander. En lugar de prender anillo ignio, que es lo primero que prendió, lo que prendió fue el Drago Aliento, un movimiento rápido. Y hoy confirmamos que en septiembre el primer Community Day Classic que vamos a tener va a ser de Charmander. Ahora, no había ningún anuncio oficial sobre esto. No, perdón, ningún anuncio oficial no. No había ningún anuncio formal sobre esto, pero sí oficial. ¿Y qué es lo que hicieron de anuncio? Esto que están viendo. Básicamente se ve este como desierto, cañón, lugar árido y una llamarada con el símbolo del Community Day Classic, que es el que estamos manejando ahora. Ustedes dirán, bueno, a ver, a ver, un momento, un Pokémon de fuego. Hay otros. Podría ser Charm, Chimchar, podría ser Torchic, podría ser Cyndaquil, es Charmander. 100% es Charmander. Escuchen, escuchen esto. Ese es el, lo que se llama el cry, el aullido, el llanto, el grito, el grito es la palabra en español, de Charmander. Ese es Charmander, 100% es Charmander. Sin mencionar que el fuego, y además, si les queda la duda, esa misma imagen de sitio árido, se parece un poco demasiado a la misma imagen de sitio árido en la que Charmander siempre ha estado en sus anuncios de Community Day. Así que, oh. Así que, no hay duda alguna. A menos que quieran trolear, y no creo que sea eso, porque no tendría sentido que hagan eso. La profecía de 2020 ha llegado a su total, se ha completado totalmente. De hecho, recuerdo que eso lo dije durante el stream del Community Day, de ese Community Day que tuvimos en ese momento. Así que sí, ese es el tercer Community Day de Charmander. Pero, ¿qué podríamos esperar para esto? Número uno, espero que esto mantenga bonus de polvos. La verdad es que no estaría malo que tuviésemos eso. Creo que ese fue el bonus que tuvimos en eso. Es más, Pau, fijaron, porque aquí lo tuve. Aquí tengo... No sé si aquí están los datos directos de esto. Está el Drago Aliento, ajá, Charmander Shiny. Recuerdo que en el Community Day este tuvimos algo de Mega Energía de Charizard. Eso es algo que recuerdo seriamente. Es más, aquí está el anuncio oficial de esto. Ok, sacan instantáneas, pack de comunidad, Charmander aparecerá con frecuencia, evolución en Charmander, da, da, da. ¿Dónde está el bonus? Triple Polvo Star, efectivamente. Polvo Estelar es lo que teníamos en ese Community Day. Así que, ojalá mantengamos triple Polvo Estelar. Y la pregunta al millón es, ok, bueno, si es un Classic, Classic, ¿de cuál de los dos va a ser? Yo lo que asumiré, antes de que anuncie nada realmente para ese fin de semana, es que vamos a tener los dos movimientos. Porque he de asumir que lo que van a hacer es hacer una conglomeración, aglomeración de los dos Classics, de los dos Community Days. Dígase que los Charizards que uno evolucione durante este evento, el fin de semana, este fin de semana, tendríamos Charizards con Anillo Igneo y con este Drago Aliento al mismo tiempo. O sea, el doble Legacy, porque es uno rápido y uno de carga. Bastante fácil resolver ahí. Así que es lo que yo les diría, que es la teoría, por lo menos, de lo que tengo por ahora. Pero sí, gente, se ha cumplido. Ahora, la pregunta es, ¿creo que alguna vez tendremos un cuarto Community de Charizard? Les voy a ser honesto, yo creía que el tercer Classic antes de... Perdón, el tercer Community de Charmander fue antes... Esa predicción fue antes de hablar de los Classics. Todavía sigue faltando el Charizard Gigamax. Nos vemos pronto con más. Próximo episodio. Y en la próxima. Y en el cuarto Community Day. Bye, bye. Chau, 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 chau. Chau, 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 chau.